No puedo conmigo, no puedo conmigo ¿Qué? Este corre conmigo es Jalvin, güey ¿Cómo está luego vocalista, güey? Chingón, ¿eh? Chingón No puedo conmigo, no puedo conmigo No puedo conmigo No puedo conmigo ¿Qué te perdió güey? ¿Queda o no queda? No, no tengo nada, no hay YouTube, güey execute